¿Qué tal Endurator? Bueno, hoy os voy a traer este tutorial de cómo cambiarle el aceite a una tija, a una íntegra, ¿vale? A una LED íntegra Ya que algún suscriptor me lo ha dicho que sí podía subir un vídeo de cómo cambiar el aceite Deciros que ya lo he hecho, ¿vale? Pero lo voy a volver a repetir para que lo veáis Y podáis tener una referencia de cómo se hace, ¿vale? ¿Qué tal Endurator? Bueno, hoy os voy a traer este tutorial De cómo cambiarle el aceite a una tija, a una íntegra, ¿vale? A una LED íntegra Ya que algún suscriptor me lo ha dicho que sí podía subir un vídeo de cómo cambiar el aceite Deciros que ya lo he hecho, ¿vale? Pero lo voy a volver a repetir para que lo veáis Y podáis tener una referencia de cómo se hace, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es quitarle el aire a la tija, ¿vale? Por seguridad Esto es muy fácil Se le quita el aire Y lo que haremos es quitarle con esta pieza la válvula, ¿vale? O sea, lo que es el obús A la válvula, ¿vale? Para que no coja aire Ni nos dé ningún susto A la hora de desenroscar el tapón Que lleva justo debajo ¿Vale? Quitamos el obús Y lo dejamos aquí Que no se nos pierda Bien, segundo paso Tenemos que desenroscar Esto ¿Vale? Nos enroscamos Y bueno Deciros que la he dejado preparada Pues para eso Para poder Para poder Hacerlo rápido Y que tengáis una referencia ¿Vale? Y ahora aquí Lo que haremos aquí con cuidado Sacar esto así Y esto ahí Le quitamos Las agujas ¿Vale? Pues yo Os lo voy a quitar ¿Vale? Lo dejamos ahí Y quitamos Este Bien Ahora vamos a trabajar Aquí ¿Vale? Este es el tapón Del aceite Entonces Cogemos los alicates ¿Vale? Yo utilizo estos alicates ¿Vale? Con cuidado Lo que haremos es Desenroscar un poco Vamos a apretar esto un poquito Que me tenga más sujeción Vale Vale Ahí tiene la sujeción perfecta Lo que haremos es ¿Veis? Tiene una poquita de presión Hay que tener cuidado De que No nos salte Y Nos pueda Lastimar O incluso perder Alguna pieza Dejamos los alicates Aquí Como podéis ver Este es el embolo Que Hace que el aceite Pase de una válvula A otra ¿Ok? Lo vamos a dejar aquí Y ahora Como el aceite este Está limpio ¿Vale? Yo utilizo Aceite Este aceite Pone que es de 15 Pero realmente es Está mezclado 7 y 7 y 2 Creo que es Entonces No es un aceite Muy espeso Lo que haremos es Echar el aceite Aquí Todo lo que es El conjunto Vale Vamos a limpiar esto El papel Bien Ahora tenemos que Hacer que la válvula Baje Para abajo Aquí está goteando aceite Voy a poner esto aquí Voy a poner esto Y ya está. Ahora vamos a sacar lo que es la cámara donde se aloja el aceite y donde tiene el embolo. Voy a utilizar esta pieza donde pondremos aquí y golpearemos para abajo. Tened en cuenta una cosa, puede estar muy duro, entonces habrá que darle para que nos vaya bajando poco a poco. Hay que darle fuerte para que desencaje y pueda bajar. Y ahora utilizaremos este mismo embolo para sacar este. Esto lo dejamos aquí y ahora con este. Esto lo limpiamos aquí. Ahora vamos a utilizar esto. ¿Vale? Para... ... ... ... ... ... ... ... Bien. Como podéis ver... Ya se ha acabado esto. Se ha acabado la válvula. Y ahora os explico. Os explico. Esto es el embolo que separa el aceite del aire. ¿Vale? Y esto va encajado aquí. Hay que tener cuidado. Y lleva dentro una tórica. Lleva dentro una tórica que es lo que hace la presión para que esto no se mueva, ni se escape, ni se filtre el aire con el aceite. ¿Vale? Esto, cuando lo metáis dentro del tubo, esto va así. ¿Vale? Esto, cuando lo metéis dentro del tubo, el embolo este tiene que estar lo más pegado a la válvula. ¿Vale? Porque el aire pasa de aquí y lo que hace es que el aire presiona el aceite para acá. El aceite lo mete para adentro, aquí dentro. Y luego, cuando pulsáis, sale el aceite y el aire pasa aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a montarlo. Bien. Metemos esto. ¿Vale? Colocamos esto. Y... Damos vuelta a nuestra... A nuestro vástago y... Esto lo metemos. ¿Cómo vamos a meter... El embolo hasta abajo? Pues, con este tubo. Con un tubo de estos. Lo que haremos es... Ahí. Ya está metido. Ahora... Lo que hacemos es... Echar aceite... Dicen que son... Que es... Que son 30. Pero esto... Esto es a ojo, ¿vale? Lo que hay que hacer es... 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 Ahora os lo enseño Mirad, mirad, ¿veis? El aceite está aquí en el centro, ¿vale? Ahora lo que hay que hacer es, hay que meter todo esto Y una vez que lo hayamos metido, hay que enroscar el tapón ¿Y cómo se mete esto? Bien Nos hace falta esto también, ¿vale? Que es la aguja ¿Por qué? Porque ahora cuando esto lo metamos y haga presión con el aceite Va a llegar un momento que no va a entrar, porque va a hacer presión Entonces lo que tenemos que hacer es apretar la aguja ¿Veis? Para que entre, vaya entrando Y una vez que ha entrado, lo que tenemos que hacer es taponar ¿Veis? Taponamos, roscamos Vamos a enroscar Vamos a enroscar ¿Veis? Taponamos, roscamos Enroscar, roscamos Hasta que veamos Que hay que hacer ya mucha fuerza Para poder apretar más Vale Digamos esto Y Vamos a darle presión Es importante que el aceite, cuando metáis el émbolo ¿Vale? El aceite no se salga mucho Cuanto menos se salga mejor Porque si la cámara tiene aire O sea, alguna burbuja de aire Pues Ese aire lo que va a hacer es que se os meta un poco La tija Le damos presión Le damos presión 250 PS6 ¿Vale? Le ponemos la aguja ¿Para qué? Bueno, para saber Si ha funcionado o no ha funcionado La aguja esta ¿Qué misión tiene? Pues Tiene esta misión ¿Vale? La aguja apretas ¿Ves? Si la aguja la aprieta La tija Baja Si le quitamos la aguja Si todo ha salido bien ¿Veis? Flesa un poquito O sea, se hunde una pizqueta Eso quiere decir que No he llegado a llenar totalmente el depósito De aceite Entonces me tocará Volver a sacar el El émbolo este Y volver a echarle aceite Hay que quitarle el aire también Por seguridad Y entonces, bueno Poder sacarlo Para poder sacarlo todo Y tal Para poder sacarlo Y que se nos quede bien Ahora lo que quedaría Sería montar las piezas Y ya tendríamos nuestra tija Con un cambio de aceite hecho Una vez que hagáis varios cambios Y le pilláis el tranquillo Os saldrá bien ¿Vale? No tendréis que No se os hundirá Como en este caso a mí Si os ha gustado Dadle un me gusta Compartid con el resto del mundo Y suscribiros al canal Que es gratis Nos vemos En un siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!